¿Sabías que si tienes relaciones sexuales por la mañana, tu humor cambia un 95%? ¿Qué coño estás mirando, hijo de p... Dicen que si te tomas una cerveza, engordas. Pero si tomas tres o cuatro, te pones fino, fino, fino. ¿Por qué mi familia necesita tanta agua? Eso es malo. ¿Estás malo en tu bolsillo? ¡Virtudes, hija mía, eres lo más patoso que he visto yo en mi vida! ¡Hijo, estás súper igual! ¡Qué bueno, señora! ¡Qué me ha empapado! ¡Familia, es mi cumpleaños, cumplo 33 y qué mejor manera que celebrarlo con vosotros con esta tarta tan rica! Voy a quitar... Voy a quitar las velas porque tengo un hambre que da calambre. Voy a cortar la tarta primero. ¡Ay, que se me está resistiendo la tarta! Voy a probar las velas que tiene que estar buenísimo. ¡Ay, que está pitacada! ¡Ay, que no puedo que me amane! No me apetece más No me apetece más ¿Qué estoy haciendo? Es que estoy muy nervioso por mi cumpleaños Quiero invitar a todos Es que la estoy poniendo Estoy chorreando Y en Cocina para Vagos Cogemos ternera A poder ser que tenga dos Hoy en Comida para Fofisanos Cogemos Las choricetas Si yo en verdad soy muy guapa Soy un bellezón, en verdad ¿Qué pasa? Que me da miedo Me da miedo Me da miedo arreglarme Porque me secostran Salgo a la calle y me secostran Me da miedo Ay, ay que me he cagado Estando en mi trabajo En la recepción de un hotel Suena el teléfono Y dicen Tutis, turrum, tututu Yo dije Paran, pararan, pum, pum Ahora estoy despedida Por no llevarles dos tes A la habitación 222 Buenos días Somos testigos de Jehová Jehoví Jehová Cada día te quiero más Jehoví, Jehoví Venga A tomar por culo Buena mi casa Pero caballero No le digas Ey, ¿querés venir a ver Una peli a casa? Mejor decile Te apetece venir a Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Así hubiesen sido mis stories En la época de Twenty Tanoxe a casa de Mipremo Pa' la fiesta de la espuma Torresulompeir pel botellón Hoy la liamo con pare Pecae negática Yo no soy la que como Es el estómago que me lo dice Yo le digo Yo lo quiero comer Y el estómago Pues qué quiere comer ¿Y la hace caso al estómago? Claro Cuando va Por favor ¿Alguien más ha visto Cómo se le ha dado La vuelta a la cabeza Al cuerpo? No me quiero reír Es que me pongo nervioso Cuando me está nervioso Agencia de viajes Volando voy volando vengo La tienda son soles ¿En qué puedo ayudarle? Hola son so Mira Que quería visitar las pirámides Reservame un hotel En el Cairo Perfecto ¿Le reservo también un camello? Joder son so Pensaba irte tranqui ¿Para que lo dice? Venga va Reserva Ya me ha liado Ya me ha liado Ya me ha liado Son so Piedra, papel o tijera Un, dos, tres ¡Ja! Me parece totalmente injusto Que haya mujeres que se llamen Angustias, Dolores, Socorro O Soledad Y que no haya ningún hombre Que se llame Agobio, espasmo, cansino O pesado ¿Cómo se hace la mayonesa, mamá? ¿Cómo se hace la mayonesa, mamá? Pues no lo sé Hombre Ya una mayo ya se le olvida Pero ¿Qué es lo que lleva la mayonesa? Huevo Huevo Y aceite Sí, muy bien ¿Cuántos huevos hay que echar? Los tuyos y los de tu marido ¿Os habéis fijado esa gente flaca Que encima pillan un disgusto Y pierden 10 kilos? Vamos, es que yo me cojo un disgusto Y me como una bolsa grande de cheto Una tableta de chocolate Un paquete de donuts Y tres kilos de empanadillas Yo flipo Bueno, ya estamos en veranico Y me he preparado un helado Porque no hay verano sin helado Sin un buen helado Me encantan los de chocolate Te voy a echar unos fideicos De unos fideos de colores Te voy a echar unos fideos de colores Porque los fideos de colores Me apasionan Me apasionan los fideos de colores Y el helado de chocolate Es mi Ay, qué malo Ay, qué me voy a romper los dientes Ay, vaya, usted me estoy dando los dientes Decía que me encanta el helado de chocolate Porque es buenísimo Es buenísimo incluso para el rostro Para el rostro tiene unos beneficios Que te cagas Te abre los puertos y las cajas Soy un ansia Me gusta comérmelo A casco pozo Patriz ya me va a romper los dientes Yo estoy, yo estoy Yo estoy, yo estoy Qué asco A esto que casi me hago con Patriz Ay Me cago en tu puta madre Hija de puta Vete de aquí Aquí no tienes nada ¿Qué? Cántame, ah Cántame Cántame Mi viejita es Cántame A los pies de los maridos Me encontré con el vecino ¿Y qué te hizo? ¿Eh? Vete, mete los percos La que sufre soy yo Mira, yo he llegado un momento en mi vida Que a mí ya no me duele Las traiciones Los engaños Las mentiras A mí lo que realmente me duele Es la espalda Y las rodillas Las rodillas también Nena, ¿cómo se dice llave en inglés? Llave inglesa ¿Otro burrito? Venga Venga Julián, vaya piñazo que te has pegado en la frente Estás bien No disimules A ver, no sigue Lo típico que hacemos todo Sigue, te pegas un piñazo Y tú sigue a tu aire Pero es que Es que se ha visto Pues es para perfectamente Que hay confianza Bueno familia Ha llegado el veranito Y me he venido a Punta Cana Como sabéis aquí el sol Peja Que pega Una cosa que yo Me he traído Un surtido de cremas De cremas solares Para echármela en la cara Porque aquí Hay que protegerse de la piel Muchísimo Factor 50 Si puede Me voy a echar esta crema Que me han dicho Que es bastante espesita ¿Vale? A ver que la he intentado La he intentado Me encanta echarme bastante crema Porque es que el sol Es súper traicionero Hasta en el pelo Y en el pecho Y me entra en todo Voy a echarme un poquico De spray De spray Así En la cara Con el chocolate Con la Hija de puta Ya está Ya está Anda más por culo Ya está Que me gusta el perfume de Claves Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gustan las morcillas? Y los chorizos ¿Y los chorizos de qué son? De los hombres Hola, buenos días Le llamamos de Securitas Direct Para ver si está interesado En que le pongamos una alarma Ah, vale Pues venga Ponerme una a las siete y media Que mañana madrugo Vamos a ver esta deliciosa Y maravillosa receta Que nos está preparando Y virtudes Mezclamos Dos huevos con la casita Las cosas empiezan Vamos Empiezan por todo lo alto Ahora le añadimos Un poquito de harina O maicena Removemos todo bien Hasta que se nos forme Un tremendo mojón Mojón con aspecto a Diarrea de la que acaba De cagar tu perro En el parque Ponemos un poquito de papel ¿Cómo se llama este? El vegetal del horno De toda la vida Y la diarrea Al papel vegetal Ahora Removemos un poquito Y directo al horno Por supuesto Lo enseñamos a nuestros invitados Para que vean el mojónaco Que acabamos de hacer Y unos 15-20 minutos Al horno Si se te quema No pasa nada Porque se está ya partiendo Ella está matinando Ahora Como no un poquito de helado Pero con la mano Para que sepa mejor Y a golpecicos Para que ya Los invitados Los dejamos anonadados Nos chupamos los dedos Para que vean que Tenemos las manos Llenas de mierda Haciendo esta receta Y ahora Le echamos Un poquito de color Un poquito de ambiente A ese lado Tenemos que Darle ese toque Festivalero Festil Ocioso Diurno Sacamos Sacamos la tremenda Galleta Mojil De nuestro novio Que tiene buena pinta Cuidado que esto Lo estamos comentando A mala Pero con cariño Pero es que tiene buena pinta Esto lo colocan Un cumpleaños Y los crios se lo comen Les da Vamos Una pistola de estómago Y ahora miremos El ritmo Que ha hecho dentro A ver como está La cara que pone Nuestra amiga virtudes Tras probar esto Está poniendo cara Que está bueno Pero eso debe estar Maldísimo Otra palabra ¿Cómo pronuncias Enero en inglés? Januarí ¿Cómo? Januarí Lo primero que se te viene A la mente Es decir Januarí Januarí Efectivamente ¿Qué truco este hombre? Mira este hombre Está liando a todo el mundo Por aquí No sabe ni lo que dice Tiene un rollo en la cabeza Impresionante Jan El segundo Jan You 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 dice La tercera sílaba Vete you Que te vayan you Y ahora todos juntos Januarí Dilo tú Januarí Muy bien Toma Ahora me dicen que están Pero este tío me está liando A ver este El sin putería lo llaman A ver Ay Que broma Es broma Ay ¿Cómo pisa? No puedo No puedo No puedo No voy a liar nada más Me cago en Dios Me cago en Dios A tomar por culo Estefania, mamá mía, Estefania Вот святые полы А у нас семьи Засти Eso es todo, amigos